Cada color de este póster simboliza una zona a analizar en la retina del ojo. Es uno de los trabajos presentados en las segundas jornadas de innovación y evidencia en cuidados celebradas en el Hospital La Fe de Valencia. La nueva técnica de la OCT. Entonces simplemente con la simple mirada se ven todas las patologías que se pueden ver en la OCT y explicadas en los diferentes niveles de la OCT. En este otro póster se extrae uno de los algoritmos que a través de seguimiento remoto envían dispositivos como marcapasos y desfibriladores. Cuando estas personas empiezan a retener líquido hay un algoritmo que nos avisa de que eso está ocurriendo. Entonces cuando eso pasa les contactamos por teléfono y si es el caso de que confirmamos que están reteniendo líquido pues se les refuerza la medicación, previa consulta con el cardiólogo, para evitar eso, el ingreso. El póster lo que viene a reflejar es que conseguimos evitar un par de ingresos en el periodo del año pasado. Son solo dos ejemplos de cómo de la práctica asistencial surgen ideas cuyo desarrollo repercutirá después en una mejor atención y cuidado del paciente. Una profesión que no investiga es una profesión que no crece en conocimientos, que no avanza y enfermería ahora más que nunca creo que necesita demostrar ante la sociedad y ante las instituciones que somos unos profesionales capaces de aportar eficiencia, de aportar efectividad, de aportar evidencia científica y eso se tiene que recoger siempre en estudios de investigación, publicar trabajos... La investigación tiene que ser parte consustancial del trabajo diario. El que no tiene curiosidad a la hora de trabajar difícilmente hace bien su trabajo y la investigación implica curiosidad. La investigación tiene que ir dirigida siempre hacia la mejora no solo de la calidad asistencial sino del fin último que es la mejora de la salud de la población. La formación y educación de pacientes es fundamental para empoderarlos frente a su enfermedad y esa ha sido la intervención que ha presentado Finatrinidad. Son pacientes que son más bien funcionales, no tienen ninguna patología orgánica, es más bien funcional pero sí que tienen muchas molestias, tienen la calidad de vida muy disminuida y entonces suelen asistir también mucha frecuentación al médico digestivo. Entonces lo que hacemos en este trabajo es darles consejos, tanto hábitos dietéticos como estilos de vida también un poco de, les hablamos de la ansiedad, el estrés, todo lo que tiene que ver con el empeoramiento de la enfermedad y les damos una serie de pautas. Y es que mejorar los cuidados enfermeros ha sido el lema de las décimas jornadas científicas que las enfermeras de este departamento de la FE han celebrado también en esta misma jornada. Lo que queremos con estas jornadas es dejar constancia de ese esfuerzo enfermero de esos pocos pero muy valiosos enfermeros que hacen un poquito más aparte de su actividad asistencial. Además el alumnado de la Escuela de Enfermería de grado y posgrado también han tenido la oportunidad de exponer sus trabajos de investigación. Voy a exponer mi trabajo final de grado, se titula Valores, actitudes y habilidades de las enfermeras en el cuidado humanizado y bueno pues el objetivo es transmitir a las enfermeras la importancia de este cuidado ya que no hay que descuidar la innegable importancia de los avances tecnológicos en el cuidado pero sin desplazar este cuidado. y me baso en la teoría del cuidado transpersonal de Jim Watson como marco teórico para desarrollar el trabajo. CECOBA y el Instituto de Investigación Sanitaria han otorgado varios premios en estas jornadas científicas.